Pero lo más importante es que tú te des cuenta que no es ni derecha ni izquierda el que te va a salvar, ni uno ni otro, que todos forman parte del mismo juego, que la única solución está en ti, que tú recuperes tu propia soberanía, que te conviertas en un ser libre y soberano, que esto ha sido siempre parte de mi misión. Por eso muchísimas cosas se van a empezar a desmoronar. ¿Pero qué se requiere de ti? Que tú estés en tu centro. Porque lógicamente durante mucho tiempo ellos han tenido el control y el control viene a través de las economías y a través de mantener a la humanidad en los miedos, que eso es lo que ha seguido alimentando por muchísimo tiempo. Ahora, con esta gran purga que ha habido, empezamos a sentir un estado de paz, un estado armónico, un estado de alta frecuencia vibracional. Y lo importante es que tú no te distraigas con tantas tonteras allá afuera, que no te saquen de tu centro, que te mantengas en paz, que dejes de estar todo el día pegado a los teléfonos, a los celulares, a los jueguitos de la inteligencia artificial. Entonces realmente cuando yo veo que la gente la tienen entretenida con un montón de estupideces, digo, Dios mío, tienen que pararse todo esto. ¿Por qué? Porque te están sacando de tu centro. Te tienen entretenida, te tienen fuera de lo que tú eres en verdad, de tu propia esencia divina. Te tienen desconectado.